Vive la noche más brillante de la Ciudad de México, Turibus Nocturno Navideño. Disfruten autobús turístico de dos pisos, un recorrido iluminado y espectacular por el centro de la ciudad y paseo de la Reforma. Del 12 de diciembre al 4 de enero a partir de las 9 de la noche. Información en turibus.com.mx